Telefono arriba ¿Estamos ready? ¿Estamos ready? Josué, el micrófono es esto En Puerto Rico, esto es una historia Y ustedes saben cual es la historia Estor era fuerte, tenía el control de la calle Todo el mundo estaba claro de Estor Que Estor pues tenía un poder Que en cierta manera Ciegamente era respetado Creo que fue una de las personas que ayudó A que el género del reggaetón Cruzara fronteras Una persona en la cual Cuando se trepaba la tarima Ponía a la gente a hacer lo que él dijera Estor el Fader era la presión Estor el Fader La Moon ¡Ja ja 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 lo que decía el jefe. Héctor era... tremendo regulé. Cuando llegué a conocer a Héctor como ser humano, me di cuenta que lo que él tenía era un personaje. A él lo veo como el papá de lo que es este género. Creo que se retiró invicto. Héctor el father es una cosa y los demás son los demás. Falta algo. Falta Héctor el father.